¡Suscríbete al canal! ¡Salió! 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 ¡Lo voy a extraer! ¡Lo voy a extraer! Me quedan 5 balas nada más. No digas mamadas, burila. ¡Teta! ¡Me quedan 5 balas! ¡Qué triste está la economía! Tenemos que matar a ese puto. ¡Vame, quita los pinches zapatos! ¡Le pedí dos balazos! ¡Buena! 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 ¡Le mataste a estar desangrando! ¡Eso me curo! ¡Cúreme! ¡Me voy a acercar! ¡Me voy a acercar a él! ¡Me voy a acercar a él! ¡Una bandita más! ¡Y ya entro! ¡Tengo 3 balas! ¡Y el vato trae 2 balazos! ¡No! ¡Yo traigo balas ya! ¡Ya agarré! ¡Ok! 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 ¡Ya agarré! ¡Ya agarré! ¿No se ve el vato? ¡No, wey! ¡Va a estar arriba el hijo de su puta madre! ¡No, wey! ¡No! ¡O se habrá ido! ¡Quién sabe! ¡Igual le se metió, wey! ¡No lo veo, wey! ¡No lo veo yo, wey! ¡No! ¡Está aquí adentro, wey! ¡Está aquí adentro! ¡Están cargando sus armas! ¡Sí! A ver, ¿este puto no traía balas? ¡Oh, wey! ¡No traía balas el pendejo, wey! ¡Hay que hacerle como del Remus X, wey! ¡Tú una ventana y yo la otra, wey! ¡Sumón, sumón, sumón! ¡Estoy cubriendo las escaleras yo, wey! ¡Ya que estoy cubriendo la ventanita, wey! ¡La ventanita del amor se me cerró, wey! ¡Arrega, arré, arré! ¡Estoy yendo las escaleras, wey! ¡Aguanta! ¡Debe estar el vato, wey! ¡Tengo tres balas nada más, wey, verde! ¡Están arriba, wey! ¡Encerrados, wey! ¡Sí, wey! ¡No, pues! ¡A ver, que eres tú, wey! ¡Oye, culito! ¡Se puso un headshotazo, papá! ¿No pueden saltar o sí? ¡Sí! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Dale, gorila, mátalos! ¡No traía tres balas, wey! ¡Ah! ¡Nos mataron a los dos! ¡El vato traía a R, wey! ¡No más! ¡No sabes, qué mamada, wey! ¡Bien bajo! ¡Verga, este, wey, va bien adelante de mí, wey! ¡What the fuck! ¿Eres tú? ¡No, wey! ¡No, no, no! ¡Yo voy atrás de ti! ¡Verga, wey! ¿Caíste en las bodegas? ¡Sí, wey! ¡Jálate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí cayó otro vato, wey! ¡Ese va a armar la pelotera! ¡Verga! ¿Eres tú, wey? ¡Orila, vea la bodega que está atrás de mí! ¡Va la bodega que está atrás de mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahorita, aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Paso se fue, wey! ¡Sí! Ok, allá, ahí viene uno, viene uno, viene uno! ¿Dónde, dónde, dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Le pegué tres, le pegué tres! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Le estoy dando la vuelta! ¡Le estoy dando la vuelta! ¡Ahí lo vas a topar! ¡Ahí lo vas a topar de huevo! ¡Ya, me lo chingué! ¡Buena bola, buena bola! ¡Ese vato era, wey! ¡Esta roma, wey! ¡Déjame, le quito el R, déjame, le quito el R, wey! ¡Sumón! ¡Déjame, le quito el R, el chiquito! ¿Ves aquellos Arbiz? ¡Sí, wey! ¡Ahí viene uno en el puente, viene uno en el puente! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se tiró, se tiró, se tiró! ¿A dónde se tiró, wey? ¡Del lado derecho del puente! ¡Uy! ¡Muerto, muerto, verga! ¡Este vato está detrás de ti, wey! ¡Me lo chingué, wey! ¡Gorila, métete, 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 wey! ¡No te vayan a chingar! ¿Podríamos ir a las vilas de Veloment? ¡No, ahí no! Al Bubas Truckstop. A ver si encontramos un carro ahí, wey. A ver, vamos. ¡Mamá, me le quitaron la batería y el boost, wey! ¡Métala, verga! ¡Esta mamá está más pinche looteada, wey! ¡Esta la verga, wey! ¡Le quitaron la batería, wey! ¡Lo dejaron afuera del pinche tepito! ¡Qué verga, wey! ¡Pasan de verga, wey! ¡Pinche gente mierda, wey! ¡Le quitaron las llantas al pobre, a la pobre patrulla, no, wey! ¡Sí, wey! ¡Vale, pito, wey! ¡Qué mierda, wey! ¡Qué verga! ¡La mamaron, wey! ¡Dije, no, pues ahí tengo los parkways, wey! ¡Este se me hace! ¡Oh, ya! ¡Ya nos estamos en safe zone, wey! ¿No? ¡Moto, moto, moto, moto! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Paro, paro, paro! ¡No te veo, no te veo! ¡V***! Atrás, 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 atrás! ¡Veite de ida tiene uno, wey! ¡Qué güey! ¡Dime que te los cogiste, Binar! ¡Ahí vamos, wey! ¿Te mataron? ¡No, no, no! ¡Sigo en pleito, sigo en pleito, sigo en pleito! ¡Hay uno atrás de la... ¡De la Tombi, wey! ¿Verdad aquí? ¡Una combi, wey! Creo que no me han visto que me puse aquí, wey! Creo, espero... ¡Ahí están, wey! ¡Donde me mataron, ahí están los dos, wey! ¿Mataste a uno o no? ¡Nah! Trae con 20 de vida. ¡Me están looteando, eh! ¡Me están looteando, cabrón! ¡Ya no, por favor! ¡Eh, sí! ¡Me chingué a uno! ¡Buena, buena, buena! ¡Fíjate el otro, chingatelo! ¡Por qué, por favor, los dos! ¡Ah! ¡Me dio un escopetazo a esa distancia! ¿Tú moriste? ¡Sí, wey! ¡Pero me dio un escopetazo de bien lejos, wey! ¡Ay, pégamelo! ¡Chingué al otro vato, wey! ¡No mames! ¡Me asomé! ¡Le di un disparo! ¡Y cuando me metí! ¡Ya me dio el escopetazo! ¡Chinga tu madre! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Pegaron? ¡No, no, no! ¡No, pero están ahí, wey! ¡En la casita, wey! ¡Atrás de los árboles nos bajamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Viene, viene, caro, viene, caro! ¿Te bajaron? ¡Sí, wey! ¡No ve, dónde, no ve, dónde! ¿Te bajaron? ¡No, no! ¡No, ya vi dónde, ya vi dónde! ¡Bajo uno! ¡Me pegué al barrio! ¡Yo le volé el casco, wey! ¡Le volé el casco! ¡Cúrate! ¡Si te pegaron, curate, wey! ¡Metkit! ¡Tragándome, metkit, carnal! ¡Metit! ¿Siguen ahí? ¡Sí, wey! ¡Siguen allá! ¡Oh, vi un carro atrás! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Se bajaron, se bajaron, se bajaron! ¡Ven acá! ¡A la mierda! ¡Estaba bien cabrón, wey! ¡Le pegué 40 nada más, wey! ¡Ah, no se hicieron el chándwich, carnal! ¡Unos nos agarraron las patas y nos metieron en la verga! ¡No, no me mueres! ¡Ya, ya me morí, wey! ¡Pero no me alcancé a mover, wey! ¡Nada, wey! ¡Sí, te está curando! ¡No hicieron sándwich, wey! ¡No hicieron sándwich ni pedo! ¡A la derecha, cruzar entre estos putos lagos, wey! ¡Pues dale, hecha a su madre! ¡La verga, wey! ¡No, pues así es este pedo, wey! ¡Uh, aguas, aguas, aguas! ¡Ya, vamos! ¡Ya tratas de bajar, wey! ¡Me pegaron, wey! ¡Guanta, guanta, 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 guanta! ¡No, ven atrás de nosotros! ¡No! ¡Me pegaron los putos, wey! ¡Nito bajarme y curarme! ¡Cúrate, wey! ¡Tanta herida, wey! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Vámonos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos a la derecha! ¡Se bajaron en la casa grande, se bajaron en la casa grande! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¿La apagaste? ¡Espérate, espérate! ¡Me bajé, pero qué! ¡Espérate! ¡Ay, pedo! ¿No se murió? ¡Voy a curar, wey! ¡Voy a curar! ¡Voy a curar! ¡Voy a murir, voy a murir, voy a murir! ¡Ahí una buena! ¡Falta uno, ¿no? ¡Sí, wey! ¿Me metió el vato o qué? ¡Sí, pero no se me esté, wey! ¡Uh! ¡Este lo va a curar! ¡Me puchas 20 de vida, wey! ¿Puedo morir, wey? Aquí no le pego, wey. Le pego 30 de vida, wey. ¿Lo mataste? ¡No! ¡No, una patrulla, wey! ¡No, wey! ¿Sabes qué? ¡Agárrate, pinche perro! ¡Muerto! ¡Buenísima, wey! ¡Verga, mejor 3 de vida! ¡No, mames, no, mames, no, no! ¡Cúrate, curate, curate, curate! ¡Me estoy curando, wey! ¡Traigo metido un chingo de chochos, wey! ¡No, mames! ¡Hasta los putos dedos me metí, wey! ¡A la verga! ¡A ver si con eso me tapaba algo, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Mendejo! ¿Y el otro dónde quedó? ¡El otro gato acá atrás, wey! ¡Acá atrás! ¡Venga, wey! ¡M*** por aquí, wey! ¡Acá, wey! ¡Me estoy sangrando bien, cabrón! ¡Párchate, párchate pa' la tinta, wey! ¡Vamos a la montaña! ¡Vas a voltear, pinche! ¡Dime, ve! ¡Sale enfrente! ¡Sale enfrente! ¡Sale enfrente! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿W, SW? ¡Ya lo veo, lo veo! ¡Voy a pasar! ¡Dale, wey! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Dos? ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Buena, wey! ¡Son los vatos de la camioneta, wey! ¡Esos, weyes! ¡No sé si queda otro, wey! ¡Oh, wey! ¡Vamos a quitarle los piches medkits, carnal! ¡Puto, ojalá, wey! ¡Quítalo tú todo! ¡Yo te cubro, yo te cubro! ¡Ok! ¡Acá abajo hay uno! ¡N, N, W! ¿Te vas a dar? ¡Me tomé el casco! ¡Muerto! ¡Otro, otro, otro, otro! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí mismo, dónde! ¡No cambiar de lugar, wey! ¡Para que no nos vean! ¡Me damos, nos, nos, nos! ¡Muerto! ¡Buena! ¡Buena! ¡V***, wey! ¡Tienes que picarle la T! ¡Porque aquí rebotan las balas en el piso, wey! ¿Sí? ¡No lo puedo lutear, wey! ¡Sí, wey! ¡No, yo digo que no, wey! ¡Ya tenemos todo lo que ocupamos! ¡No lo lutees, wey! ¡No, mejor no, wey! ¡Para qué, wey! ¡Ponese! ¡Ponese ganar la primera, wey! ¡Cállate, pendejo! ¡No la sales! ¡No, ve, wey! ¡La voy a azucariar, wey! ¡No hay peor, wey! ¡Full diabetes! ¡A la verga! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Le salió el foa, wey! ¡Esta mamada, wey! ¡Voltea a la izquierda, wey! ¡A ver qué se los ves! ¡No, wey! ¡No se ven! ¡No los veo, wey! ¡No, no se ven! ¡No estás atrelando, wey! ¡Merga, merga, merga, merga! ¡No veo dónde está! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Merga! ¿Te mataron, te mataron? ¡No, no, no, no! ¡Me pegaron, merga! ¡Merga, me mataron, wey! ¡Merga, me mataron, wey! ¡Le pegué al vato, wey! ¡Le pegué a dos, wey! ¡Hombre, wey! ¡Te pegué al vato, wey! ¡Merga, no los vi que están ahí! ¡Merga, no los vi que están ahí! ¡Merga, no los vi que están ahí! ¡Merga, merga! ¡Uf! ¡Pues sí, su madre, eh, je! ¡Sí, me tengo que ver bonito para la cámara, ya! ¡No me tengo dicho a mí, ¿verdad? ¡Ah, mal! ¡Me llegó por la espalda, wey! ¡Cuarto lugar! ¡Ah, mi pedo! ¡Merga, estuvo buena, estuvo buena! ¡Sí, wey! ¡Me llegó por la espalda al vato! ¡No vi dónde estaba, wey! Tenía un vato a la derecha y un vato atrás de mí Bueno, espero que les haya gustado Carnales Ya estuvo Vámonos, vámonos, vámonos